El Papa se ha ido de Chile dejando atrás una onda polémica. La defensa de Francisco al Obispo chileno Juan Barros, sospechoso de haber encubierto los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Caradima, ha hecho que tres de las víctimas salgan a la palestra para denunciar las palabras de Bergoglio. El Papa Francisco desaprovechó una gran oportunidad la de escuchar a la comunidad de Osorno y a quienes hemos afirmado que el Obispo Barro había encubierto los abusos de Caradima con pruebas a la vista como las que durante años hemos entregado. Es inaceptable lo que hoy ha dicho el Papa Francisco en referencia a nuestra causa y a nuestra lucha, que es la de todos los abusados. Juan Barros ha estado durante estos días en el ojo del huracán al haber tomado parte en los principales actos de la visita del Papa a Chile, aunque ha sido el propio Francisco el que ha encendido el polvorín con su defensa o tranza del Obispo, calificando de calumnias las acusaciones contra él. El día que me traigan una prueba contra el Obispo Barro, ahí veo, no hay una sola prueba en todo, todo es calumnia.